¡Hey! Más a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Nos encontramos aquí en la moda de juego de... Esto, de Tower Defenders Y rápidamente vamos a intentar coger esto para nosotros Y luego intentar ir a otro pues para quitárselo a los enemigos, vale Rápidamente, esta vez me he cogido el kit, ya sabéis, del arco Que me gusta muchísimo, la verdad es que está muy, muy guapo A ver si llego, porque se me regeneran los bloques a medias, vale A ver si llego, pues no, compañero, continúa tú, continúa tú Vale, un momento, mientras se me regeneran los corazones yo quito esto Y a ver, mira que el señor, eh, mira que el señor Bueno, si sale la flecha, si hubiera salido la flecha a lo mejor le hubiera dado Vale, equipo Cyan, eh, ojo con estos rojos, vale Empezamos a sumar puntos, chicos Empezamos a sumar puntos y ahora me gustaría, pues mira, a ver un momento Llegar aquí, y después de llegar aquí, llegar a lo que sería la siguiente Para intentar dominarla nosotros también, eh, vale Me la juego, eh, salto, ahí estamos Y usted señor rojo, lo siento, pero... adiós Vale, entonces, ahora nos vamos a esperar que se nos regeneren los corazones Y vamos a intentar dominar la isla esta De lo que serían... vale, ahí está generando nuestra isla de los Cyan La isla de los Purpel, mira, si me están haciendo ellos el puente, pues por mí, perfecto Yo te voy a dejar que... ¡Ah! Me han vino por detrás, tío, me han tirado ¡Uh! Casi le doy la flecha, eh, casi le doy la flecha, vale De momento ganamos que tenemos 600 super puntacos Y... ¡Madre mía! ¿Pero qué ha pasado ahí? Si he girado... ¡Pero qué! ¡What the fuck! Me he caído, no sé por qué, pero bueno El caso que vamos a intentar... vale Ahora no me voy a caer, ahí estamos Ahí está un verde que nos está dominando nuestra isla No te lo voy a dejar permitir Compañero, lo siento, pero vas a pillar Vas a pillar, a ver si cabe la posibilidad Ahí estamos, y ahora quito... ¡Ojo con el rojo! ¡Oh! Me ha tirado, tío, es súper difícil Bueno, de momento tenemos... Eh... ¿Qué tipo somos nosotros? El Cian, el Cian, vale 800, ojo con los pulpes porque también son 800, la verdad Y a ver, vamos, vamos Madre mía, tolpeo BP, tolpeo BP Me mata, me mata Vamos, vamos Johnny Madre mía, madre mía a la que le estoy metiendo al pobre Vale, y ahora con el arco, a ver que no venga nadie Cruza, cruza Ahí, cruza, cruza, a ver que no venga nadie por detrás Ojo con esas flechas ¡Uh, chaval! Vale, a ver Esto lo estamos haciendo ya Cian, 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 Cian Y ahí estamos, Cian Perfectísimo, chicos Ojo con los pulpes porque también tienen 900 puntos, eh Tienen 900 puntos y va a estar algo difícil Vamos, tiramos al rojo, ahí estamos Ojo con que no nos maten, huimos un poquito Y a ver si podemos hacerle la metralleta Que viene un verde, que viene un verde Ahí estamos Vale, el tío se cae solo Y a ver, verdes, no os voy a dejar, eh No os voy a dejar Vale, vale Al menos les quito esto para que no se hagan Vale, me han matado Pero, uff, pero si estaba en el medio ¿Cómo se han hecho eso? Verde El caso que, vale, 1300 puntos Estamos ganando a los purple Muy, muy buena Conclusión Lo que sea El caso que A ver, vale, vale Aquí se está armando un pollo Que lo flipas Vamos a intentar Tirar a los purple Porque son los que más cerca están de nosotros Vale, vale, el tío no sabe ni por dónde le pegan El tío no sabe ni por dónde le pegan Míralo Adiós Vale, vale Para nosotros, para nosotros ¿Eres Tian? No, no, no Me tiran por detrás Madre mía Me tiran por detrás Ah, tío, me ha tirado Oh, le he dado, le he dado Oh, le he dado Mientras estaba cayendo Para Mordor Voy y le doy una flecha Bueno, chicos 1600 Vamos, eh Que los purple tienen 1300 Y no podemos permitir, eh Vamos, hay que tirarlo, hay que tirarlo Sé que le estoy dando con el arco Pero bueno A ver Madre mía Viene todo el mundo por mí, eh Viene todo el mundo por mí Lagazo Pero, ¿qué me estás contando? Si estaba Pero Vosotros acabáis de ver el lagazo que acaba de dar esto Madre mía Por favor Vale Ha visto que le van dos y se escapa Entonces 1800, eh Los purple 1500 Vale, vale Al purple hay que matarlo Sea como sea Ahí estamos Lo hemos tirado Vale, vale Lo tiramos, lo tiramos Tranquilos Como no lo hemos podido tirar Vale, vale Lo matamos Buah, chaval Como no lo hemos podido tirar La verdad Vale Ojo que viene aquí un rojo Que ha pillado Bueno, creo La verdad Y vale Bloques Ahí estamos Y vale Esta que es la isla de los purple Ala, pues adiós purple Vale Hola rojo Hola rojo Ahí estamos Un poquito de flechingas para usted Bueno Si salen las flechas del arco Muchísimo mejor Es imposible Es imposible Pero bueno chicos Hemos ganado, eh Que conste que si veis el marcador Hemos ganado Y yo pues si pillo muchas veces Pues simplemente es porque Mira Este tío va a pillar Simplemente es porque Me la juego mucho Al ir a tope de power Y a ver Señor Hola que haces Yo me la voy a jugar, eh Si ya hemos ganado Yo me la voy Ojo con el azul Vale, somos nosotros el azul Ojo No quiero pillar otra vez, eh A ver Rojo Que no quiero pillar otra vez A ver si lo entiendes Vale Se cae Y bueno chicos 2400 puntos 2470 2480 2500 Ganamos la partida Efectivamente Victoria contra los Purple Remontada épica Por favor Que nos estamos Igualando mucho Y ellos por un momento Nos ganaban Creo No me acuerdo mucho Pero creo que si Y bueno nada Hemos ganado Espero que os haya gustado el vídeo Denle like Y suscribiros Para no perderse ninguno más Recordarles también Que si quieren que Youtube Les envíe una notificación A su email Cada vez que suba un nuevo vídeo Para verlo lo más pronto posible Pues solo tienen que seguir Los pasos de la imagen De la derecha Y ya está chicos Un abrazo Un saludo Y hasta la próxima gente Adiós